A esas personas los une una misma historia, provienen de diferentes partes del centro del país y dicen que quieren una ayuda y no que los estigmaticen más. Seguro de su adición a la droga ellos lo reconocen, pero advierten que fueron muchos los motivos que los condujeron a tomar esta mala decisión. A calle llegué yo por la adición a la droga, y a la droga llegué por aventura de muchacho. Pensé dominarla y me fui dominando a mí. ¿Cuántos años en la droga? Tengo 53 años, con honestidad le hablo. Tengo 53 años, sí. ¿Cuántos años llevo en la droga, me dice? 53, para ser honesto, tiene mi hijo 30 años, 23, 25 años, pongale, netos. 25 años netos, vividos. Habitan en la Loma del Centenario, en rústicos cambuches. Ellos piden de la administración, los apoyen con programas sociales. Y hablando de la alcaldía, pues tratándose de esa, entre comillas, membresía de la gobernación, de la política, que sea más que un pancito, de pronto un refrigerio y alguna piecita de ropita y una dialéctica motivante en cuestión psicológica. Pero me han dicho, usted me acaba de decir que podríamos ser beneficiados con salud. Para mí sería magnífico. El secretario de gobierno de la alcaldía de Pasto, Gustavo Núñez, dijo que más allá de un diagnóstico, lo primero que hay que hacer con ellos es... Bueno, el tema de sustancias psicoactivas es un tema bastante complicado y tiene que entrar en un proceso de rehabilitación, pero tiene que ser por voluntad propia. No pueden ser obligados ni llevados a la fuerza. Otras personas no son de la ciudad y quieren buscar un espacio para retornar a su lugar de origen y vamos a ver cómo podemos facilitarles eso. Después de ya buscar a las personas que voluntariamente se quieran rehabilitar, después de ver cuáles personas quieren regresar a su sitio de origen, pues vamos a tener un grupo de personas que no quieren ni lo uno ni lo otro y sobre eso ya tendremos que darle protección a la comunidad para evitar que sigan agrediendo y atracando a la comunidad.